Desde hace ya un par de años, los relojes inteligentes han ganado popularidad, gracias en parte a los siempre excelentes modelos de Apple que siempre están en la cima del mercado. Muy a pesar de Samsung, que aún así ha mejorado bastante sus modelos. Pero cada vez, más marcas se unen a la competencia, con propósitos diferentes, por lo que estaremos viendo cuáles son los mejores relojes inteligentes que puedes comprar a día de hoy, ya sea por su resistencia, diseño o funciones. En la descripción del video, conseguirás enlaces para cada uno de los artículos presentados en el mismo. Y recuerda, si quieres más videos sobre tecnología, solo dejes de presionar al botón y suscribirte a nuestro canal. Este reloj viene de dos tamaños, uno de 42mm y otro de 44mm, con el más pequeño de ellos sustentado con una correa de 18mm. Un buen tamaño para las mujeres y los hombres que quieren un reloj más pequeño. Tiene múltiples diseños, como algunos de los acabados de oro o acero inoxidable, y correa de silicón o de brosalete de metal. Incluso hay uno que cuenta con unos rayos frutados en el reloj. Tiene un procesador en el Drango 3005, monitor de pulso cardíaco, una pantalla táctil de 1.2 pulgadas, monitor de sueño y soporte para apagos sin contacto, los denominados contactless. Usa el Google Fit o la app de Fossil para el monitoreo de tus actividades, pero no cuenta con GPS, por lo que necesitarás tu teléfono para mapear tus rutas, y su batería tiene una duración de un día con un uso promedio. Pero no cuenta con GPS, por lo que necesitarás un teléfono para mapear tus rutas. Su batería tiene una duración de un día con un uso promedio. Su precio de menos de 200 dólares lo hace una gran opción, y lo que lo hace destacar es que es un reloj que se dirige más hacia el consumidor femenino, y es que muchas mujeres no desean usar un reloj enorme y pesado en sus muñecas, lo que lo hace una bienvenida adición al mercado actual de relojes inteligentes, al diferenciarse con su diseño de los modelos existentes. Este smartwatch cuenta con todas las funciones que la marca ha hecho populares entre los aficionados al deporte. Si sueles correr, caminar o escalar, este es el primer reloj que trae esta tecnología al sistema operativo Google Wear. La Axundon muestra las rutas locales basadas en su dificultad, tiempo y popularidad, por lo que siempre sabrás cuáles rutas son las mejores y las más adecuadas para ti. Todo esto basado en la experiencia de otros usuarios de la plataforma Asunto. El mapa incluso te indica cuando algunas de las rutas más populares estén algo gestreadas para que actúes en base a ello. La información mostrada es extensa y va desde las calorías quemadas y el tiempo transcurrido hasta el punto álgido del tiempo de tu entrenamiento y tu tiempo de recuperación personal. A los corredores les gustará el GPS incorporado y el monitor de ritmo, cadencia y latitud. El reloj y la aplicación se sincronizan con la plataforma Asunto para que lleves el control de tu progreso y tus niveles de condición física junto con el paso del tiempo. Es tan intenso como quieras que sea, pero si no eres un fan de los ejercicios demasiado fuertes, puedes utilizar el modo de ejercicio que mejor te parezca, ya que cuenta con hasta 70 modos distintos de entrenamiento. Tiene sensor de ritmo cardíaco y su procesador Qualcomm fue optimizado para mejorar la duración de la batería. Esta dura alrededor de 12 horas con el GPS activo o 1 a 7 si usas el mapeado de Asunto y el GPS activo al mismo tiempo. De otro modo, su duración es de unos 2 días aproximadamente. Es ligero y tiene un diseño deportivo y su correa es bastante cómoda, por lo que puedes usarlo todo el día si quieres. Y es más accesible que muchos relojes similares. Este reloj funciona con Android y iOS y se ve bien, tiene un buen rendimiento y es el mejor si sueles hacer ejercicio. En general, los smartwatches tienden a tener un diseño que resalta su aspecto tecnológico, principalmente por su pantalla táctil. Pero para aquellos que quieran un reloj de pulsera más tradicional, este modelo híbrido propone una de las mejores alternativas. Para un aspecto más clásico, no usa pantalla táctil pero incluye conectividad con tu teléfono inteligente para notificaciones y el control de tus actividades deportivas y los parámetros de tu salud. Este reloj inteligente posee las principales características básicas, así como funciones de salud muy versátiles y de amplio uso en relojes de este tipo, todo en un cuerpo de acero inoxidable, elegante y de alta calidad. Se ve bien y no se queda atrás en ninguno de los departamentos asociados con un buen reloj inteligente. Batería, funciones, diseño, resistencia. Con este reloj no perderás ninguna función esencial. Cuenta con un sensor de ritmo cardíaco, electrocardiograma y un monitor de saturación arterial de oxígeno que está de moda durante esta cuarentena. Y si bien el oxímetro y el electrocardiograma no son funciones que el usuario promedio utiliza a diario, este reloj aprovecha los sensores para un más detallado slick tracking o monitoreo del sueño, donde el oxímetro puede ayudar a identificar problemas del mismo. El electrocardiograma monitorea continuamente para advertir sobre una posible fibrilación auricular o alguna afección cardíaca relacionada. Es el primer smartwatch que ha sido aprobado para el uso de estas funciones durante la noche. Mientras que su monitoreo del sueño es el mejor, su monitoreo para las actividades deportivas son bastante básicas. Tiene conteo de pasos y monitoreo de ejercicios, así como un conteo de calorías quemadas, pero nada demasiado detallado. Sus funciones están ligadas más a la salud que al ejercicio, y la información que recolecta está pensada para que lleves un estilo de vida más sano en lugar de mejorar tu rutina de ejercicio. Muestra las notificaciones y avisos de tu teléfono en una pequeña pantalla en el frontal del reloj. Es brillante y fácil de leer y puede ser controlada con una corona digital a un lado del reloj. No está al nivel del Apple Watch o los Galaxy Watch, pero ofrece lo esencial en un formato de fácil lectura. Puede conectarlo tanto a teléfonos Android como a terminales iOS, y su batería dura alrededor de unos 30 días antes de que necesite recargarlo. Otra gran opción de witness, similar y más económica, es el Mood SG, y si quieres gastar más entonces te recomiendo en el Piner X el Piner, pero en general, este reloj ofrece una excelente combinación de funciones dedicadas al ámbito de la salud, básica aunque efectiva, características de ejercicio, y las funciones básicas de cualquier smartwatch. Todo esto con un diseño tradicional de primera bastante resistente, y una batería que durará un mes antes de que tengas que recargarlo. Los Photoshop y Kassi son famosos por ser verdaderamente líderes, y ninguno de los sábados mercados en un punto de vista típico. Este modelo es un relevante que es el poder de la pantalla, con una pantalla táctica y la sensación de la zona de la telepositiva, y se resiste a hacer por hacer los árboles más resistentes que puede ser más de la vida. Es el lechazo ideal para permitir que participen en un corte de trago, en un estudio de identidad o su posición, en un grupo de método o en un grupo de internet. Pense a que tiene un mecanismo que va a funcionar a los ámbitos, o trabaja en la función, en una línea de trabajo, en una salud y arriba, en un sitio de fragmento de la telepositiva. Es resistente a golpes y sin resistencia al agua en los 200 metros, y está de hecho en una fuerte residencia cubierta con tutánea y una correda excelente currera hecha de uretano, e incluso su micrófono es resistente al agua. Tiene un amplio rango de sensores para las personas que se han activado en el deporte, como un parómetro y un abrumo, así como GPS incorporado. Asimismo tiene una disposición de pantallas duales, y un panel LCD que está encima de una pantalla AMOLED, para mejorar la vida útil de su batería, y por su estructura hasta un mes sin tenerlo descargado. Su aplicación de mapa guarda localizaciones, fuertes y botas de voz, y puedes usarla sin internet también. Este reloj es bastante justoso, con un precioso salido de cerca de 1.700 euros, pero cuenta con mejor hardware que funciona que la mayoría, por lo que si te gusta su diseño y la resistencia de los G-Shocks, es una gran opción, ya que se ve exactamente como espera que se vean los relojes Casio, y aunque es un reloj grande con un peso de 104 gramos, su diseño, resistencia de primera y su conjunto de funciones, lo hacen el mejor reloj para los deportistas extremos y el más resistente en la actualidad. Esta marca ha mejorado bastante su reloj es inteligente, y este es su mejor hasta la fecha. Usa el sistema operativo de Google, y entre sus principales características está su batería, que dicen será de al menos una semana con un uso exigente y prolongado, o incluso más si no lo utilizas a menudo con alguna de sus más exigentes funciones. Lo mejor de todo es su diseño, a mi parecer es delgado y no muy robusto, por lo que es una gran opción para la mayoría de las personas, y su cristal curvo y carcasa de metal le dan estilo y elegancia. Es cómodo y no te molestará en ningún momento, por lo que puedes usarlo a las 24 horas del día, para que esté listo para el monitoreo de tus ejercicios y el manejo de notificaciones del terminal con el que lo hayas sincronizado, así como el monitoreo del sueño durante las noches. Se conecta con la aplicación de ZEP disponible en Android y iOS, y ha probado que es confiable y fácil de usar, además de promover una percepción de tus actividades y ejercicios bastante intuitiva. El principal pero de su software es el no poder interactuar con las notificaciones, pero aún así puede recibir llamadas, es resistente al agua por lo que puedes nadar con él y tiene un sensor de ritmo cardíaco y un oxímetro y GPS incorporado. Lo tiene todo y su precio es de menos de 200 dólares, lo que lo hace una gran opción y el mejor en calidad precio del top. Tiene un detallado monitoreo de tu salud y rutina, una brillante y nítida pantalla, un software de primera con soporte parada de terceras partes mejorada y un control rotativo sensible al tacto. Todas estas funciones y demás lo hacen el mejor reloj inteligente si eres un usuario de Android. Es más accesible que el modelo anterior y el único pero de este modelo es la duración de su batería que apenas dura un día cuando está en modo Always On, que mantiene su pantalla encendida en todo momento. Probablemente por el montón de funciones con el que cuenta. Algunas de ellas como la medición de la composición corporal y el detector de ronquido pueden parecer incorporaciones interesantes pero poco útiles actualmente, pero con el tiempo es probable que aprovechen la información aportada para mejorar el desempeño y la precisión de los reportes del reloj. A diferencia de sus modelos anteriores, este usa el WER como su sistema operativo y no es una gran diferencia con respecto al Tizen. A diferencia de modelos anteriores, este usa el WER como su sistema operativo y no es una gran diferencia con respecto al Tizen, por lo que conseguirás el mismo rendimiento poderoso con interfaz intuitiva y funciones de salud que a tanto nos gustó en su modelo más viejo. A esto se le añade un ecosistema de aplicaciones aún mayor que en el pasado, lo que le da al reloj el potencial de ser incluso más versátil que antes al ofrecer más funciones. Si eres un usuario de Android, este es el más completo y sencillamente el mejor reloj inteligente que puedes comprar a día de hoy. Su diseño temporal lo hacen perfecto para cualquier estilo de ropa u ocasión, pero no es por ello que lo seleccionamos como el número uno, sino por ser el más completo y optimizado de los smartwatches de la actualidad. Solo le conseguimos un pero, y es que no es compatible con terminales Android, ya que solo lo puedes sincronizar a tu iPhone, si tienes uno. Pero si formas parte del ecosistema de Apple, es imposible equivocarte con este reloj. Con este modelo, Apple cambió la fórmula de su diseño, y es que ahora no solo se trata de escoger una correa y el material de tu reloj, sino que ahora tu compra puede ser una más personalizada al escoger entre el Series 6 y el SE, ambos excelentes. Hay cuatro diferencias principales entre ellos, y es que con el Series 6 consigues el procesador más nuevo, un electrocardiograma, un oxímetro y la función Always On en su pantalla, que la mantiene siempre encendida. El SE no cuenta con estas características y usa el procesador anterior, el S5, pero su precio disminuye por más de 100 dólares. Y si bien la función Always On y el nuevo procesador lo hacen una actualización esencial con respecto al otro modelo, no todos necesitan un oxímetro o un electrocardiograma para uso diario. Aún así, hay que recalcar que el oxímetro ha ganado popularidad en los últimos meses para el uso durante la cuarentena para medir el nivel de oxígeno, clave en los pacientes con COVID-19. De cualquier modo, de acuerdo a tus necesidades, serás capaz de elegir el reloj que más se adapte a tu ajuste y presupuesto. Muchos estarán a gusto con la versión E6, pero si el dinero no es problema, lo que ofrece el Series 6 es lo mejor, no solo de Apple, sino de todos los relojes inteligentes de la actualidad, tanto en software como los en uso y a nivel técnico. Hay dos versiones, la de 40 y la de 44 milímetros, y los chasis de reloj vienen en diversos materiales, para que elijas uno con el que te sienta más a tu gusto. Su diseño es de primera y se nota a simple vista. Cuenta con un monitor de ejercicio que no solo es detallado, sino que también motiva a los usuarios a esforzarse con un Activity Ring que muestra el progreso para alcanzar objetivos diarios. Registra tu sueño y te recuerda ponerte de pie si has estado demasiado tiempo sentado. Tienes GPS, monitor de pulso cardíaco y la opción de monitorear el periodo en las mujeres. Incluso un app para ruido para advertir sobre el posible sonido que podría dañar tu audición. Es a prueba de agua, por lo que lo puedes usar en la piscina, y sus rutinas de ejercicio precargadas cuentan con rutinas de bicicleta, nado, yoga, escalado y más. Todo esto combinado en una interfaz intuitiva. Mi favorita en la personal que lo hace muy accesible y fácil de usar y tiene alertas motivacionales para que sigas esforzándote y logres tu objetivo. La duración de su batería es buena para terminales de estas características y dimensiones, con una duración que supera los dos días incluso con el rastreo del sueño activo. Y el modelo desea aún más al no contar con el modo Always On. Su software es rápido y confiable y cuenta con múltiples aplicaciones de la tienda de Apple. Puedes hacer y recibir llamadas con él una vez que lo sincronices con tu teléfono o comprar uno con una conexión independiente con el que podrás llamar sin usarlo. En resumen, si ya tienes un iPhone, el Apple Watch es el único reloj inteligente que debes considerar, a no ser que quieras uno tan resistente como el de Casio o con un diseño más clásico como el ScanWatch. Pero el modelo de Apple es versátil, rápido, elegante y tiene el mejor software y la mejor implementación de muchas funciones que lo hacen el mejor actualmente y acompañado de su cuidado de desempeño, desde sus pantallas hasta su batería, sencillamente está muy por encima de sus competidores. Este es el mejor reloj inteligente que puedes comprar a día de hoy. Y bueno amigos, eso fue todo en el presente video. Si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta. Gracias por verlo y no olviden visitarnos de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!